No tengo corazón, alegre, llanto, paz. Adeliana, vamos por el hilo vigero. ¿Sí? Ok. Entonces con ustedes, un fuerte abrazo para Ángela, que se despide. Una más, una más. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Gracias.